Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto del país creció 2.3% en el segundo trimestre del año. La expansión estuvo apoyada en un fuerte consumo personal, el cual se incrementó 1% respecto del primer trimestre y ayudó a amortiguar el impacto derivado de la baja en la inversión del sector comercial y el gasto del gobierno de acuerdo con la dependencia. El favorable desempeño reflejó también el buen momento de las exportaciones, que crecieron 5.6% en el periodo abril-junio después de haber experimentado una caída de 0.6% durante el primer trimestre. El gasto de consumo personal creció 2.9% por arriba de 1.8% reportado durante el primer trimestre, mientras que las inversiones del sector comercial cayeron 0.6% y el gasto del gobierno se redujo a 1.1%. La expansión significó un fuerte rebote después del bajo desempeño reportado entre enero y marzo pasados. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.